¿Qué te parecen los espárragos? Los espárragos están perfectos. Gracias. Debo averiguar cómo tomar la antigua forma del huevo duro y convertirlo en algo que sea más divertido. Más como... yo. Y se me ocurrió esta idea. Voy a hacer huevos endiablados. Nada como hacer un trato con el diablo para hacer un mejor platillo. ¿Y la langosta no es cocida? Está cocida. Porque, bueno, apenas está cocida. Está escalada. Y la cosa es que las colas de langosta y las pinzas se cuecen a diferentes tiempos. Usen mis colas y un par de minutos después pongo las pinzas. Bien, pero la idea es que no esperabas que estuviera totalmente cocida. No, porque va... Porque se cocerá un poco dentro del pastel. Lo suficiente para cocinar el hojaldre. Es todo lo que necesitamos. Lo suficiente. Estoy cocinando rápido aquí. Tomaré algo de crema y leche. Las pongo en la estufa, un poco de sal y pimienta. Y tomaré... todas las cáscaras de la papa, porque ya corté las papas que irán en el pastel. Y voy a cocinar eso en la crema y en la leche para espesarlas. Será mi agente espesante. No quiero irme a lo tradicional y empezar a hacer roux y esas cosas. ¿Dónde estamos, amigo? Justo ahora estamos en el cielo de las albólicas. Me gusta, viejo. Se ve bien. Y la salsa que harás con esto, ¿ya empezaste? Bueno, sí. ¿Sabes qué? Haré algo muy tradicional, que es usar leche evaporada de lata como base para mi primera salsa. Y voy a rebanar... ¡Torpes tus propias reglas! En la sartén van champiñones en rodajas, cebollas blancas, romero, estragón, un poco de mantequilla, caldo de pollo y aquí es donde lo retro se vuelve importante. Una lata de leche evaporada. No recuerdo una cena de domingo sin leche evaporada cuando era niño. Era el ingrediente milagroso que fusionaba todo. ¿Salen las últimas? Rocco, te estás luciendo. Solo mira esto. Lo bastante húmedas. Están en la ciudad de la humedad. Son magníficas. Mark Morphy, en serio, está impaciente porque quiere armar estos pasteles de langosta y lamento haberlo entretenido. Hay que esperar a que aparezcan nuestros amigos. No, no sé, no sé. Bien, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? La langosta está cocida. Tengo las papas en crema y en leche reducida. Tengo mis verduras listas. Voy a poner mis trufas. Bien, 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 bien. Lo sé, sé cómo te gusta. Ahora voy a juntarlo todo. Ahí va la langosta. Agregas la langosta ligeramente escalfada. Guisantes congelados. La crema está lista. Mezclamos todo ahora. No le digas a nadie. Vamos a ponerle un poco de mantequilla. Solo un poco. Nadie se dio cuenta. Nadie vio eso. 100 gramos de mantequilla. ¿Qué vemos? Más toda esa crema de leche. ¿Y usarás todo eso o vas a dejarlo flotando con el hojaldre encima? Jonathan me está ayudando. Está extendiendo mi hojaldre. Sabías que todo lo que hemos hecho en las últimas semanas lo único por lo que Mark Morphe alardeará va a ser que hizo que el chef Waxman extendiera su hojaldre. He estado donde está. Antes me hacían bromas. Me encanta que vengan a ayudarme. Justin, ¿cómo va el Crab Lui? El Crab Lui está listo. ¿Quieres probarlo? ¿Qué? ¿Qué? Mira lo hermoso que es. Es precioso. Gracias, amigo. Pruébalo. Espárragos a la parrilla. Sí. Rúcula, baby. Sí. Huevos endiablados bien hechos, no recocidos. Sí. ¿Y la salsa Lui? Sí, salsa Lui. Hay un poco de salsa Lui solo para unir todo y darle forma. En lugar de hacer un aderezo de mil islas, o espero que no, usar algo directo del frasco, iré un poco a lo asiático. Voy a usar mayonesa, sriracha, yuzu. Yuzu es algo entre una mandarina, una lima y un limón. Y tiene ese toque de Justin que quiero llevar a ese plato. Se ve precioso, pero debo hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué se parece tanto a mi cabeza? ¿Te pareció gracioso? ¿Con esto piensas agradarme? No, no. Porque empieza a verse cuando le pones dos de estos, le pones dos así y empieza a parecerse a mí. Es mi cara y eso no está bien. Yo no lo hice, tú lo hiciste. Voy a poner esto en su lugar. Muy bien, ¿dónde están Waxman y Mark? ¿Dónde están Mark y Waxman? Necesito un poco de esto. Aquí se origina la grandeza. Vas a poner la pinza desde ahora, ¿no? En lugar de dejar que empiece y luego agregarla. Lo sabremos la próxima vez si no funciona. Para que mantenga a todos concentrados, enfocados y en la dirección correcta, se están preparando cosas. Me peleé para usar las hornillas. Y hay ingredientes por toda tu blusa. ¿Sí? ¡Ay, no puede ser! ¡Ay! Mi trabajo consiste en moderar lo que está sucediendo y mantener a todos alineados. ¿Quieres que le pegue a Rocco con esto? ¡Qué genialidad, viejo! Hazlo más grande. ¿Más grande? Quiero llamar su atención y no hacerle daño. No quiero hacer playas, es todo. Lo sé, ¿verdad? Tranquilo. ¿Qué lanzaste? ¡Oh, yo no fui! Muy bien, allá van. ¿Puedes abrir el horno? ¡Claro tú! Chefs, comencemos a servir. ¿Quieres verme servir? Sí, sí quiero. ¿Quién me ayuda con los palillos? Mis albóndigas suecas tienen tres partes. Están las albóndigas, hay una salsa espesa, es una salsa salada y está la salsa agridulce que estará hecha de arándanos. Lo que hice aquí fue usar la pectina natural en los arándanos como estabilizador. Bien. Hice puré los arándanos con néctar de coco y usé el sifón con dos medidas de NO2 para hacer un mousse de arándano ligero. Así es como hice el supermodelo. Entiendo. Mira eso, es un platillo precioso. Oigan, vengan a probar un bocadillo de esto antes de que Rocco y yo arracemos. ¿Qué está pasando? ¡A comer, a comer! Albóndigas suecas. Mousse de arándanos. Fue el mejor bocado, Gabe. No, viejo. Lo tienen que probar. Adelante. Gracias. Mari, ven a probar esto. Es totalmente diferente la albóndiga sueca que comí cuando era niño. Es muy húmeda y tierna, pero tiene ese ácido que viene del mousse de arándanos. Son ligeros y delicados. Es fantástico.